16 indígenas en Berachamí están demostrando ser los mejores bomberos en los incendios forestales. Los indígenas llegaron desde Caldas hasta Cundinamarca para ayudar a apagar un gigantesco fuego forestal. A simple vista son bomberos comunes y corrientes. El recopiado necesitan alguna cosa, alguna herramienta ya necesito. Pero debajo de sus trajes amarillos y rojos se esconde la verdadera malicia indígena. Con un grupo de bomberos en Berachamí que vinieron desde Río Sucio, Caldas, a las montañas de Nemocón en el departamento de Cundinamarca, traídos en un operativo relámpago para ayudar a mitigar el fuego del gigantesco incendio que por poco llega al casco urbano de esa población. El presidente de bomberos me dijo los mejores que tenemos están en Río Sucio, en el viejo Caldas. Les dije los necesitamos aquí, ayúdenme a traerlos. Trabajan callados, ordenados y al mando de un sargento que los considera expertos y aventajados. Es un grupo que se destaca por el trabajo en altura. No revelan su secreto, pero a través de los años, dicen, es el fuego el que le huya su presencia. Llegamos ayer y que no habían una gota de agua, hoy estamos acá y está totalmente lloviznando en estos momentos. Prueba de ello es que anoche cuando llegaron, esta era la dimensión del incendio. Y apenas hoy, cuando subieron al monte, sucedió lo inesperado. Nos trajeron la lluvia, una bendición de Dios. Llegó la lluvia, dicen que ellos la trajeron. Igual, se celebra que después de cuatro días, el incendio finalmente se apaciguó. Por eso desde el aire y a pesar de la devastación, hoy era otro el panorama. Aunque el incendio ya estaba mitigado al 80%, en lo alto de la montaña, la mancha amarilla de los bomberos en Verá se veía todavía trabajando. Mientras en la parte baja, su comandante recibía el único pago que siempre les dan cuando apagan los incendios. Llegaron por el agüita. ¿Verdad? Que bien, pero ahí estamos. La gratitud de quienes confiaron en ellos. Misión cumplida por estos lados. Llegaron por estos lados.